Siendo una de las prioridades de la actual gestión, el mantenimiento de vías, la Secretaría de Infraestructura dio inicio a los trabajos de mejoramiento del pavimento desde la avenida Simón López y Beijing hasta la rotonda de Calacala del Distrito 12. Dirigentes y vecinos agradecieron a la actual gestión por realizar un trabajo integral a la infraestructura vial del Distrito 12 del municipio. De verdad que es un alcalde que está pensando en todo, no solamente en la zona sur, también en la zona norte, como en la zona este o oeste, en todas partes está haciendo obras de importancia que es necesario para todos los vecinos. Por fin estábamos esperando tanto este recarpeteado en realidad, de mucho tiempo se está viendo esto y sobre todo a obras públicas que la gente ya los conoce, que hacen un trabajo excelente. Este trabajo se está haciendo después de mucho tiempo, me parece excelente, excelente y no solo se está haciendo aquí, se está haciendo en todas partes, es una buena gestión. El alcalde Manfred Reyes Villa inspeccionó que las obras cumplan con las especificaciones técnicas y no presenten ningún problema cuando se encuentren al servicio de la población. Estamos haciendo el mejoramiento del pavimento, vale decir, el recapado, va a tener zapatos nuevos esta avenida como tiene que ser. Este trabajo se realizará aproximadamente en un área de 30 mil metros cuadrados. Primero se van a trabajar en las avenidas estructurantes, las de mayor tráfico y las que estén con mayor deterioro. Entonces en este caso estamos empezando por esta avenida, vamos a concluirla hasta antes de fin de año. Los cortes y cierres de vías donde son intervenidas con trabajos de mejoramiento se realizan la socialización con anticipación por medio de las plataformas virtuales de la Alcaldía de Cochabamba. Todos los dirigentes apoyamos porque vemos que él está trabajando, como dicen, 24-7 y sin mirar ningún color político ni en ninguna zona. Él trabaja para todos los cochabambinos para hacer de esta ciudad la mejor ciudad de Bolivia. Qué bonito está, bien bonito las calles están volviéndose. Gracias a él, gracias al señor alcalde y al capitán que está, buenos trabajos está haciendo con Cochabamba.